Ya es oficial, se confirma el combate que va a cerrar el año, uno de los mejores años del boxeo. Guillermo Rigondo se va a enfrentar a Basil Lomachenko, seguramente sea en las 130 libras. Combatazo para cerrar el año. Veremos los próximos acontecimientos a ver cómo va. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, compartidlo.